Esto se ha salido de control, esto del COVID-19, se ha salido de control, señores, y se ha salido de control en la mayoría de los países. No hay ni siquiera vacunas. Se tira al mercado, ¿no? Una vacuna, una medicina. En realidad, no se puede decir porque Rusia anunció hace unos días, pero la verdad es que estamos en una situación de incertidumbre total. Donde esto se ha salido de control, ya hay pueblos que han tenido reversa, que se creía que ya habían superado esta situación. Aquí mismo dice el representante de la OPS que cuando se cree que ya ha llegado un momento de control, entonces vuelve para atrás. En el día de ayer, en el boletín dado a conocer hoy, fueron 300 y pico los contagiados y 8 muertos. Pero de repente nos metemos en 2000, en 1000 y pico. Y qué pena, este virus, que el peor daño, aparte del sanitario, va a ser el económico, señores. Todavía nosotros, todavía nosotros, todavía nosotros, no tenemos ni idea del daño económico. Mira, ya Luis Abinader habló de que tiene que endeudarse. Van a someter un presupuesto complementario para poder hacer frente a los problemas y las demandas en una serie de áreas. Y no hay cuartos, no hay cuartos, van a tener que coger prestados. Hay quienes dicen que con los préstamos que se van a tomar, se van a pasar del 60% de la deuda pública del PIB. O sea, que va a aumentar grandemente el endeudamiento del país. Se va a producir un real retroceso de carácter económico. Va a haber quiebra de empresas, señores. Por mayor y detalle, hay gente perdiendo su empleo. Y eso va a traer problemas de carácter psicológico. Gente con problemas psicológicos. Porque a la hora que tanta gente hayan perdido su empleo. Y con todas estas restricciones. Mañana de que se van a anunciar otras medidas adicionales. Claro, se van a anunciar otras medidas adicionales. Y ya llevamos por este trajín seis meses. Imagínese usted si van a tener que endurecer medidas. Eso va a implicar más tardanza en la recuperación. Eso va a implicar que definitivamente la recuperación económica va a ser mucho más lejos y más lenta. Y eso se traduce en problemas de carácter económico, de carácter psicológico. Porque a medida que una familia de cinco o seis miembros hayan perdido sus empleos, que no tengan entrada fija para su alimentación. Y el gobierno anunció que hasta diciembre va a mantener vivos esos programas. Pero eso no es sostenible en el tiempo. Eso no es sostenible. Ni tampoco eso resuelve un problema de carácter estructural. Eso va a llevar a una situación de quiebra total en la economía dominicana. En una situación, entonces, no hemos querido cooperar como ciudadanos. Hemos desafiado, hemos olímpicamente, y entonces eso va a crear más sufrimiento. Muchos gozarán todavía, pero esto se va a agravar. Esto se va a agravar. Esto no va a ser un juego de tapita. Es preocupante. Es preocupante. Es preocupante. Bueno, finalmente ya la señora Xiomara Cortés fue juramentada como la nueva gobernadora de San Francisco de Macorí. Sí, déjame ver si tengo una foto de ella para que los que no la conocen, la puedan conocer. Ella es una activa e importante. Mírenla aquí. Esa es la nueva gobernadora de San Francisco. Anda, pa caray, ¿qué hice? Es que Xiomara no quiere salir aquí. Ella es la nueva gobernadora de San Francisco de Macorís. ¿Muchas gente dice que ella se lo gana? Sí, sí, ella tiene mérito. Ella no tiene un nombre que se conozca grandemente, pero ella tiene mérito porque ella es una dirigente de ese partido durante mucho tiempo. Ella ya fue juramentada junto a con 30 gobernadoras más que en el Palacio Nacional en un acto celebrado esta tarde. El presidente Luis Abinader juramentó todas esas gobernadoras que son todas mujeres en la 31 provincia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches, Omar. Buenas, un placer. Buenas, un placer. Un placer mío, saludarlo. Un placer mío, saludarlo. Pues sí, Omar, en eso que usted está hablando, de lo que... De gobierno, lo que da, que eso nada más le conviene a muchas empresas. Porque lo que la empresa lo que está dando es poco dinero. Nada más le conviene a ellos, a los dueños de la empresa. Bueno, vamos a ver entonces. Pues está bien, gracias. Gracias a usted. Este, bueno, miren, yo quería hoy dedicarle porque recibí ayer cuando estaba haciendo el comentario de mi amigo Ido a Destiempo, el general licenciado Jacinto Tejada Mena. Doña Negra y Tina me llamaron su querida hija, su querida esposa e hija, para darme las gracias por los comentarios que yo hice. Pero en realidad es un deber, pero en realidad es un deber cuando una persona... Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Un placer. Buenas tardes. Esa es la que le van a dar la... 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 la discutación del mismo cama a Erick. No, eso no se sabe, nada de eso se sabe. Todo eso son especulaciones. Nada de eso se sabe. Eso no está establecido todavía. Bueno, entonces le decía que decidimos darle un saludo caluroso a Doña Negra, a Tina y dedicarle el programa en el día de hoy a la esposa e hija de ese amigo general Tejada Mena y a él también donde quiera que se encuentre, que fue un gran seguidor de este programa y un gran amigo nuestro. Así que a Doña Tina, a Tina, a Doña Negra y a General Tejada Mena, un saludo y mi cariño eterno, mi cariño eterno a todos. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Buenas, un placer. Es para decirle que Luis Abinader no tiene necesidad de coger prestado. ¿Cómo que no? Lo que tiene que hacer es agilizar el juicio a los corruptos. Eso no es así. Y que le devuelva todo el dinero que se robó y así evita un endeudamiento. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Es para decir una denuncia. Adelante. Yo, como no, en la calle Salomero, en la panadería, delito real, le vendan los panos y los que te van ahí, sin mascarilla y sin guantes. Le vendan los panos en la bolsa, sin guantes, y no dejan en mascarilla. Eso es una panadería, delito real, en la Salomero, por favor. Eso es muy grave. Es una clareza gravísima. Eso es muy grave. Pues, muchas gracias. Miren, señores, déjenme decirles algo. Que la gente a veces, por ignorancia y desconocimiento, cree que las cosas son tan fáciles. Si se necesita dinero ahora, oigan bien esto, porque tenemos que orientar a la gente ante ese planteamiento de esa amiga televidente. Oigan esto para que ustedes vean por qué es que los programas serios tienen que orientar. Ella dice que Luis Abinader no tiene necesidad de coger prestado, porque nada más hay que quitarle los cuartos que los se robaron. Señor, y un juicio de eso se lleva varios años de investigación, de comenzar eso. Se pasan los cuatro años de Abinader en un juicio de eso. Entonces, si él se pone a esperar, para que ustedes vean por qué nosotros, en este programa tenemos que orientar. Si el país se pone a esperar y que, ah, mira, que condenaron a, qué sé yo, a fulanito de tal, y le van a quitar los cuartos. Se mueren toda esa gente de COVID, y se mueren toda esa gente de hambre. Esos cuartos son ahora que se necesitan. Ese problema comienza a investigarse ahora, y eso no se sabe el tiempo que se coja. Por eso es que mucha gente en esta televisión desorientan a la gente, que creen que sí, que ya ahorita dicen que están quitando cuartos, que eso tampoco es seguro. Esa es una aspiración del pueblo dominicano. Claro, pero la gente habla así, y no es así, no podemos desorientar. Va a tener que coger cuartos y es rápido, porque se necesita dinero, porque el Estado está virtualmente quebrado. Entonces, ese va a poner a esperar. Ah, sí, déjame que hagan un juicio.